Es impresionante para hoy, el primero de ellos se llama Boogie Dice Boogie Dice Suena cantante de reggaetón pero no, es Boogie Dice Son unos dados electrónicos, porque si hay una cosa que requiere esfuerzo en este mundo es girar los dados, andar moviendo el cubilete, el cubilete Jugar a la generala por ejemplo Dados a motor remoto es para ganar siempre Requiere demasiado esfuerzo físico, entonces estos muchachos que dijeron Vamos a inventar unos dados que tienen, son obviamente la forma del dado común de 6 caras con un motorcito integrado adentro, un micrófono, batería y hasta luces LED que ya te voy a explicar para qué sirven ¿El tamaño es igual que un dado común? Igual, exactamente igual que el dado común Pero esto es para hacer trampa, es para tabúres La herramienta es un poco más pesada, no se puede hacer trampa porque el motor ese lo que hace es que el dado simplemente salta y gire libremente No se puede detener, no se puede nada Y reacciona como estamos viendo, o con una palmada, o apoyando la mano sobre la mesa Vos le podés grabar órdenes, entonces no sé, lo que trae de fábrica es que hagas un aplauso o un chasquido de dedos, pero le podés grabar un orden como, no sé, dado girá y los dados empiezan a girar Esto que te he inventado hace 50 años se llama ludomatic No, 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 claro, el centro de la palmada Y vos crees que ya no tendríamos ese incentivo que es el batido de los dados cuando estás jugando a la general y sentís que se golpean dentro del vaso El famoso dado cargado que los separaba El ludomatic que lo hacías así en la cúpula Y el beso que le dabas al cuba así y ahí haces el ajite y tirabas el dado Hay que ir olvidándose de todo eso Mirá la salidita de Andrea, ¿no? Y hasta tiene... Y la riña de gallos y después cuando viene la policía Que hable de los bolos Hasta tiene las lucecitas de él para indicar el turno cuando le toca a tal jugador Vos te pones el color rojo, vos el amarillo, yo me pongo el azul y nos va indicando el mismo dado a quien le toca tirar Excelente Bueno, van a estar para fin de año Más o menos 120 dólares el set de 5 dados Así que... Yo tengo un cubilete que me regalaron una promoción que me regalaron de un político que no ganó al final en la playa y con ese tirábamos El cubilete completo Vamos al segundo, si te parece, del día de hoy A ver, cuando yo era chiquito me acuerdo que había salido, era novedad, furor total y absoluto El famoso reloj retroiluminado Sí Que tenía un delfín en el medio, de distinto color Tenía luz azul o verde y tenía hasta un delfín en el medio Era muy cómodo, que digamos, la verdad es que se terminaba rompiendo rápidamente Era bastante, bastante... Berreta Berreta, esas son las palabras Han inventado un reloj que está pensado específicamente para chicos chiquitos Se llama Octopus, como si fuera un pulpo, si no me equivoco Pulpo Y lo que hace, en vez de mostrar la hora o esas cosas directamente muestra alertas a través de símbolos Entonces le indica a los niños, por ejemplo, cuándo es la hora de lavarse los dientes Cuándo es la hora de lavarse las manos Cuándo es la hora de bañarse, ir al colegio, etc Esto se programa anteriormente Obviamente lo harán los padres programando los horarios que tienen que los chicos... Exactamente Los padres lo programan desde la aplicación para el celular Que le llegue a tal hora la notificación al nene de que tiene que hacer tal cosa Me parece una idea brillante Y cuando el muchacho cumple, cuando no sé, ya se lavó los dientes Toca el botón y le llega la notificación al padre No sé, Irina ya se lavó los dientes Es muy bueno, quizás cuando estén en el colegio o en el jardín y demás Tienen que tomar algún medicamento, alguna cosa Está bueno tener un control de alguna manera Y se puede controlar de esa forma Entonces ya la maestra tendrá acceso al reloj Y dirá, bueno, ya tomó la medicación Ya se lavó los dientes, ya hizo las cosas que tenía que hacer Gran invento Está bueno, también va a salir a fin de este año, más o menos Y según la edad, se puede ir subiendo como el nivel Y se van mostrando relojes analógicos o digitales Pensaba un poco esto, ¿no? De que cada vez más chiquititos manejan productos digitales La tecnología Oye, un nene de dos años te maneja YouTube Digo, porque a veces decimos Hay nenes de 6, 7, 8 años que ya tienen celulares En este caso, más chiquititos ya tienen algún sistema Se recomienda igual de vez en cuando estar con los pibes también Y sí, está bueno jugar Sí, un poquito La verdad que está bueno Que no se pierda nunca Le podés ir en vivo también a andar a verte los dientes Y sí La verdad que sí, mandarle una notificación al nene Que está acostado en la pieza jugando a la Play Y es medio raro Pero bueno, es así la tecnología Me gusta, un gran invento Vamos al tercero ¿Te acordás que la semana pasada Te conté que Motorola iba a anunciar algo nuevo A través de Lenovo Que es la fábrica que lo adquirió Que supuestamente iba a volver el Motorola V3 Al final no Bueno, finalmente presentaron esto Que dicen que va a ser la revolución De los teléfonos celulares y tabletas Y me parece que No Van por el lado correcto Ah, ya Como estás viendo Es un smartphone que se asemeja a los de antes Que eran un poco más largos ¿De qué me sirve a mí que se doble, Nicole? Sinceramente Que te lo podés poner en la muñeca Y usarlo como reloj A ver No es la función específicamente del teléfono Sino el avance tecnológico que hay en esto Que es la pantalla ya es flexible Y los componentes del mismo están puestos de forma tal Que también se pueda flexibilizar Es decir Hay un módulo que incluye la batería Un módulo que incluye el procesador Etcétera, etcétera, etcétera Y todo eso están en distintas capas Vos lo vas doblando Este se llama C++ Es un prototipo todavía No se puede comprar Todavía no se puede usar Pero lo doblás Y lo terminás convirtiendo en un reloj En un smartwatch Se le cuenta obviamente la interfaz De que te lo pusiste a la muñeca De que lo doblaste De que le pusiste las trabas Entonces cambia la forma de uso Deja de ser un celular común Para pasar a ser Que se pueda manejar desde la muñeca ¿Se lo rompió? Da un poco de impresión No, no se lo rompió Ver cómo se dobla Uno está acostumbrado por supuesto A que Mirá, ahí estamos viendo una tablet Claro Y ese es el segundo aparato que presentaron Que se llama Folio Que es una tablet de 8 pulgadas Que la das vuelta literalmente a la mitad Y te queda un smartphone de dos pantallas De 5 pulgadas y media cada una Imagínate Agarrás la tablet La doblás al medio Y lo guardás en el bolsillo Exactamente Y lo usás para llamar y todo O si no, cuando querés Lo desplegás y usás la tablet Mirá Repito No es en sí el gadget Lo que sea asombroso Sino la tecnología que han implementado Y que seguramente va a ser el puntapié inicial Para muchos nuevos dispositivos Con esto de las pantallas flexibles Decías que es un prototipo Obviamente todavía no está a la venta Si sale algo de valores De esto lo puede llegar a salir No, todavía no hay ni noción Todavía no hay absolutamente nada Y cuando vayan No creo que sea accesible para todo el mundo Dejás la llave del auto Y te entregan la tablet Exactamente Más o menos Tenés que dejar la llave del camión Totalmente Bueno, muchas gracias querido Después tenemos noticias Y todo eso Sí, sí, se queda con nosotros Nico en un ratito Perfecto Vuelve con más información Y hablando de tecnología Viste cuando llegan esas cosas de tecnología Que realmente te simplifica la vida RemiCop siempre se renueva para vos Incorporando nuevas tecnologías Para que te sea cada vez más sencillo Viste cuando llegan esas cosas de tecnología